La tormenta está cerca. Espero que Ranger L.B. ya esté en el edificio. Mejor lo llamaré para preguntarle. Adelante, Ranger L.B. Sí, adelante, Ranger Aaron. Hola, dime, ¿ya estás en el centro de control para vernos, como te dije? No, aún no, lo olvidé. Jugaba con el nuevo auto a control remoto que me dieron. Estaré allá en un minuto. Bueno, pero date prisa, no te entretengas. Nos vemos allí pronto. Tenemos que distribuir el alimento a los dinosaurios porque se acerca una gran tormenta. ¡Date prisa! El viento está helado. Vámonos. Hace demasiado viento. Y parece que va a aumentar en cualquier momento. Los dinosaurios no van a estar contentos con esto. Hace frío. Veo el nuevo centro de control. Creo que ya vi a Ranger L.B. Hola, Ranger L.B. Qué bien que lograste llegar. Llegamos justo a tiempo. Se acerca una gran tormenta invernal. Habrá nieve, viento y hielo. Eso podría ser terrible para los dinosaurios, ¿ok? Debemos poner la comida en esta hielera y distribuirla a los dinosaurios antes de que comience la tormenta para que no mueran de hambre. Espera un momento. La puerta está abierta. ¿Tú dejaste la puerta abierta? No. ¿Cómo se abrió? No lo sé. Está bien. Tal vez no sea nada. Hay que entrar y nos cercioramos. Ten mucho cuidado. Lento y seguro. Yo te cubro la espalda, ¿está bien? ¡No cierres la puerta! No. Dime, ¿ves algo? No, todavía no. Hace mucho calor aquí. Haremos esto. Hay que quitarnos la chamarra. Sí. Ahora revisemos que todo esté en orden. Está bien. ¿Qué es eso, L.B.? Es mi caja fortaleza. La construí el otro día. ¿Tu caja fortaleza? Oye, está increíble. Un minuto. El otro día, ¿tú dejaste la puerta trasera abierta, L.B.? Nah. De acuerdo. Esa es una excelente caja fuerte, de hecho. ¡Se movió! Sí, yo también lo vi. ¿Qué? ¿Se movió de nuevo? Creo que hay algo ahí dentro. Tal vez adentro hay un dinosaurio. Ahora, tenemos que acercarnos para averiguarlo. Debemos prepararnos. Busquemos nuestras armas con dardos tranquilizadores. Vamos. Andando. L.B., mira la nueva mesa de herramientas que instalé en el nuevo centro de control. Cool. Bueno, elige tu arma y tus dardos tranquilizadores. ¿Esa es tu elección? Sí. Excelente. Creo que yo voy a tomar esta que recibiste en Navidad. ¿Está bien? Ok. Preparemos los dardos para estar protegidos. Investiguemos. ¿No necesitamos nuestras botas? Espera un minuto. Uno, dos, tres. ¿Por qué hay tres pares de botas? Son para el nuevo Park Ranger que contraté. ¿Un nuevo Park Ranger? Sí. ¿De qué estás hablando, L.B.? ¡Se movió de nuevo! Lo vi. Bueno, controlemos a este dinosaurio, pero me contarás sobre el nuevo integrante más tarde. Rápido, toma una lámpara y vamos a buscar al dinosaurio. Está bien. Quiero esta. ¿Se pone así? ¿Por qué estás tardando tanto? No puedo. Ya está. Lo tengo. ¿Estás listo? Sí. A trabajar. Tú ve por allá y yo iré por acá. Sí. Prepárate, L.B. Tú entrarás por ahí y yo por este lado. Así lo atraparemos a la mitad del camino. ¡Hagámoslo! Está bien. No hay mucho espacio. Estoy bien. ¡Lo veo! ¡Allí está! ¿Qué? ¡Ahí! ¡No! No desperdicies los dardos tranquilizantes. Soy yo. Tranquilo. ¿Ok? Lo siento. Sigue avanzando. Y yo haré lo mismo y lo atraparemos a la mitad del camino. Está bien. Ahora entiendo cómo se siente un actor de televisión. Casi pierdo mi lámpara. La tengo. Hagámoslo. Ya casi vamos a encontrarnos a mitad del camino. ¡Ahí está bien! Creo que lo veo ahí abajo. Ok. Tenemos que lograrlo, pero necesito descansar. Ok. ¿En serio? No es por ahí. Tal vez es por aquí. Claro, eso es. Sé que está aquí afuera. ¡Ahí! ¡Mira, allí está! ¡Oh! ¡Oye! ¡Fallaste de nuevo! ¡Me disparaste en la pierna con un dardo tranquilizante! Ok. Creo que lo perdimos allá adentro. ¿Por qué no vuelves a entrar por aquí? Y yo entraré por allá. ¿Ok? Está bien. También podríamos cambiar de dirección. Tú ve por aquel extremo y yo entraré por aquí. Está bien. Está bien. No es gracioso, el B. Tenemos que encontrarlo. Seguro no lo vimos. ¡Ranger, el B! ¿Puedes verlo? ¿Qué fue eso? Está en el techo. ¡El techo se está moviendo! Es por eso que no lo encontrábamos. ¡Está afuera! Sí. Tenemos que salir y atraparlo. Tú ve por el túnel que está en medio y yo te seguiré y lo atraparemos afuera. Entendido. ¡No! Aquí estoy. ¿Qué? Déjame salir. ¿Dónde está? ¿Lo ves? No. ¡Ahí está! Sí. Es un raptor, bebé. Sí, tienes razón. Yo también lo vi. Bueno, debemos encontrar la forma de atraparlo y llevarlo de regreso con su mamá. Muy bien. ¿Qué podemos usar? ¡Ah! Ese balde es perfecto. Sí. ¿Ves esa manta que está ahí? Sí. Podemos usarla también. Yo correré para agarrarlo. Después, cubriré al bebé raptor con ella, lo atraparemos y lo sacaremos de aquí. ¿Entendido? Sí, yo te cubro. Bien, cubre mi espalda. ¿Puedo confiar en ti, verdad? Claro. Bueno, a la cuenta de tres iremos juntos. Bien. Uno. Espera, ¿avanzamos a las tres? Sí. Bueno. Uno, dos, tres. ¡Ahora! ¡La tengo! ¡Sí, lo tengo! Sí. ¡Sí! ¡Se está resistiendo un poco! ¡Excelente! Muy bien. ¡Felicidades! Está enojado. Es porque quiere a su mamá. Hay que agarrarlo con cuidado porque muerde. Tranquilo. Es pequeño, pero agresivo. Entonces, tenemos que pensar en qué hacer con él ahora. Ok. Pues, supongo que su mamá debe estar cerca. Sí. Creo que debemos llevarlo afuera. Voy a ponerlo en ese balde. Ok. Ve a mirar por la ventana. Y fíjate si mamá Raptor está afuera. Lo haré. Me llevaré tu arma con dardos por si acaso. Asegurémonos que su mamá no esté cerca para que no piense que nosotros nos llevamos a su bebé. ¿Entiendes? Entiendo. Voy a ponerlo en el balde. Bien. Estoy listo. ¿Estás listo, pequeño? Hagámoslo. Vamos. ¡Ahora! ¡Es su mamá! ¡La puerta sigue abierta! Aquí voy. ¡Ranger Aron! ¡Ven aquí! ¡Necesito tu ayuda! ¡El Velociraptor intenta entrar! ¡Te necesito, Ranger Aron! ¡Es la mamá Raptor! ¡Voy enseguida, Ranger Aron! ¡La aseguraré! ¡Listo! Hará todo por su pequeño. Sí. ¡Wow! Bueno. Obviamente, esa es la mamá Raptor, ¿verdad? Sí. Ok. Ella está buscando al bebé que tenemos allá. Tenemos que idear un plan para llevar al bebé de vuelta y salir de aquí sin que nos coma. ¡Hagámoslo! Ay, acabas de pisarme. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo una idea. ¿Cuál? Tal vez podamos tomar al Velociraptor y llevarlo con su mamá por aquella vuelta. Buena idea. Y luego volvemos aquí y corremos hasta la camioneta. Ajá. Ese plan es perfecto. Escucha. Agarraré al bebé y lo llevaré a la parte trasera del centro de control. Sí. Y yo vigilaré y te avisaré cuando venga la mamá. Excelente. Es buena idea. Hazlo ya. No hay nada por aquí. Dejaré esto aquí. Windy o Aaron, apúrate. La Velociraptor va por ti. Está por nevar. Hay que irnos. ¿Qué pasó? ¿Ya se fue? Sí. ¿En serio? Entonces hay que abrigarnos y salir. Sí, pero ¿qué pasará con la comida de los dinosaurios? Es cierto. Pero después de todo, creo que los dinosaurios pueden resolverlo solos, ¿verdad? Está bien. ¿Qué estamos esperando? Vámonos. Creo que ya se fue. Sí. Salgamos. ¿Tienes tus llaves? Déjame revisar. Ya están nevando. Allí es. Esta va a ser una tormenta terrible, el B. Sí. Seguro los dinosaurios van a estar bien. Creo que sí. Listo. Shh. Vámonos. Cuidado. ¿Qué fue eso? ¡El Velociraptor! ¡Están de regreso! ¡Corre! Ok. ¡Abre la camioneta! ¡Listo! ¡Sube! ¡Deprisa! ¡Ponte el cinturón de seguridad! ¡Hola, amigos! Den clic en la carita sonriente de Toy Lab TV para suscribirse y descubrir nuevos videos. También pueden dar clic en las imágenes para ver más videos divertidos. ¡No olviden darle like a este video! ¡Bien, Ranger LV! ¡Este es Mundo Dinosaurio! ¡Aquí está el lugar donde podemos ver qué tan grandes son los dinosaurios! ¡Vamos! En esta parte del parque tienen dinosaurios animatrónicos. Mira este estegosaurio, ¿eh? Ve cómo se mueve. ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! ¡Mira este! ¡Wow! ¡Sus ojos se mueven! ¡Wow! ¡Es un increíble parasaurolophus animatrónico, ¿cierto? ¡Sí! ¡Es una pequeña familia de parasaurolophus! ¡Sí! ¡Mira! ¡Está la mamá! ¡Los bebés! ¡Ya los vi! ¡Qué bien, ¿no? ¡Mira! ¡Ahí hay más dinosaurios! ¡Ahí hay un velociraptor! ¿Lo ves? ¡Wow! Sí, no es tan grande, ¿verdad? ¡No! ¡Pero apuesto que podría comerte completo! ¡Sí! ¡Dos velociraptors! ¡Eso es una iguanodona! ¡Sí! ¡Iguanodón! ¡La llamé iguanodona! ¡Wow! ¡Es un amargasaurus! ¡Es un increíble dinosaurio animatrónico, ¿no? ¡Sí! ¡Sus ojos pareciera que son reales! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Casi como si pudieras tirarse y morderte! ¡Sí! ¡Como un antropólogo! ¡Un antropólogo no muere! Bueno, si no es un antropólogo, entonces, ¿cómo se llaman los dinosaurios que... ¡Wow, Elby! ¡Mira allá! ¡Es un T-Rex! ¡Un increíble T-Rex! ¿Y qué es eso? ¡Un pterodáctilo! ¡Un pterodáctilo y... ¡Un triceratops! ¡Impresionante! ¡Mira los brazos del pequeño T-Rex! ¡Sí! ¡Creo que está enojado! ¡Mejor salgamos de aquí antes de que venga por nosotros! ¡Wow! ¡Es un lago! Me pregunto si habrá peces aquí. ¿Podemos alimentar a los cocodrilos? ¿Cocodrilos? ¡Uh! ¡Allá veo a los cocodrilos! ¡Sí! ¿Bien? Yo primero. Aquí hay comida para pez. ¡Dame! Toma, dales un poco. Esos peces se ven muy hambrientos. ¡Peces! ¡Sí! ¡Míralos! ¡Ahí están! ¡No tienes la bolsa entera! ¡Oh! ¡Se ve que están hambrientos! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Es un T-Rex! ¡Ah! ¡Corre! ¡Oh! ¡Ah! ¡Espera! ¡Mira esto! ¡Es un... ¡Alosaurus! ¡Sí! ¡Alosaurus! ¡Es increíble! ¡Todos estos son grandes dinosaurios! ¿Crees que quepan en el parque? ¡Sí! ¿Qué le pasó a tu pierna? ¡Ah! Olvidé decirte que estuve explorando y pisé hiedra venenosa. La verdad da mucha comezón. Pero ya no importa. ¿Sabes por qué? ¡Porque en la tienda de regalos encontré! ¡Banditas! ¡Probémoslas! Quedó muy bien. Hay que poner otra. La hiedra venenosa provoca mucha comezón. Eso me recuerda que tengo una sorpresa escondida para ti en este parque. ¡Sí! ¡También tengo una para ti! ¿En serio? ¿Y cómo la encontraremos? Bueno, solo la vamos a buscar. Oh, está bien. Iba a darte pistas para encontrar la tuya. ¡Vamos a ver qué otros dinosaurios podemos encontrar en nuestras sorpresas! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hey! ¿Sabes qué tipo de dinosaurio es este? ¡Es un iguanodón! Oye, los conoces a todos, ¿verdad? ¡Sí! Este fue uno de los primeros dinosaurios en ser descubierto. ¡Wow! Además, fue el segundo en ser nombrado. Hablando de encontrar cosas, ¿cuál es mi pista? Oh, ¿te refieres a la pista para encontrar tu sorpresa? ¡Sí! Este dinosaurio está cerca de donde escondí tu sorpresa. Y probablemente comió muchos frijoles. ¿Frijoles? Sí, frijoles. Y dime, ¿sabes cómo se llama este, cierto? ¡Es tiracosaurus! ¡Sí! ¿Sabías qué dicen? ¿Que podía correr a una velocidad de 32 kilómetros por hora? ¡Wow! Eso es bastante rápido, como en una manada, como esta manada aquí. ¿Cuál es la pista para mí? Está cerca de la jirafa. ¿Jirafa? No hay jirafas aquí. Es un parque de dinosaurios. ¿Qué clase de pista es esa jirafa? ¡Estegosaurus! ¡Estegosaurus! Está bien. Sí, vamos a tener uno de esos, ¿verdad? Sí. Sí, no hay duda de que tendremos un estegosaurus en el parque. Oye, ¿sabías que un estegosaurus tenía el cerebro del tamaño de una pelota de golf? ¡Ah, sí! No es muy grande, ¿verdad? Y el del T-Rex era del tamaño de una nuez. Eso es aún más pequeño. ¡Sí! ¡Hagamos una carrera! ¡Apúrate, Ranger Aaron! ¡Guau! ¡Ranger Elby, mira esto! ¿Qué encontraste aquí? Es un ultrasaurus. ¡Ultrasaurus! Estos se verían increíbles en nuestro parque, ¿verdad? ¡Guau! Hay que seguir viendo. ¡Vámonos! ¿Y qué tenemos aquí? ¡Espinosaurus! ¡Espinosaurus! ¡Son inmensos! Sí. Este podría ser un poco grande para el parque. ¡Oh, mira! Son de origen africano. Si quisieras verlos, el problema sería viajar en el tiempo e ir a África. Lo sé. ¿Sabes, Elby? Empiezo a dudar de que tengan jirafas por aquí. Yo todavía estoy tratando de averiguar qué dinosaurio comió frijoles. ¡Frijoles! Sabía que nunca lo entenderías. ¡Mira eso! ¡Es un Dilophosaurus! ¡Guau! ¡Mira! ¡Es otro Dilophosaurus! Es como el que viste, ¿cierto? ¡Sí! ¡Uy! Este sí da miedo. Voy a buscarte. ¡Ahora corre! ¡Voy a alcanzarte! ¡Guau! ¡Ahora mira este! ¡Guau! ¡Va a salir y morderte! ¡Es un Triptosaurus! ¿Un Triptosaurus? Sí. Si fuera un Triptosaurus, sería tres veces más salvaje en lugar de dos, ¿no? No. De igual forma, es aterrador. ¡Te voy a volver a ganar! ¿Qué dice? Dime. ¡Saltasaurus! ¿Saltasaurus? Este es un dinosaurio de aspecto lindo, aunque es un poco grande. ¡Oh! ¡Viene de Argentina! ¿Sabes dónde está Argentina? No. En América del Sur. No creo que podamos viajar en el tiempo a Sudamérica. Además, si fuéramos allá, aprenderíamos a bailar tango. ¿Quieres bailar tango? Se baila así. No sé qué es eso. Te enseñaré. ¡Basta! ¡Basta! ¡Hey! ¡Oye! Es casi la hora de la excavación de fósiles. ¿Listo para practicar tus habilidades de excavación? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien, Reñerelby! ¡Esta es el área de excavación de fósiles! ¡Wow! ¡Oh, hay muchos más! Bien, Reñerelby, dime, ¿qué encontraste en la excavación? Tengo todas estas cosas. ¡Oh, wow! Eso es un diente de tiburón y un gusano y un caracol. Sé que eso no es lo que realmente es, ¿verdad? Dice que hay más dinosaurios por aquí. Vamos a ver qué podemos encontrar. ¡Hey! Oye, mira, lee lo que dice aquí. ¡Triceratops! Sí, triceratops. En definitiva, voy a querer un par de estos en nuestro nuevo parque. ¿Te gusta la idea? No sabía que fue uno de los últimos dinosaurios en extinguirse, ¿tú sí? Tal vez podamos llevarlo a nuestro parque, sería genial. ¡Bien, vámonos! ¿Qué? ¡Oye! ¡Oh, espera, espera, espera! ¡Te gané! ¡Ey! Este es un... Ceratosaurus. Ceratosaurus. No soy muy bueno para pronunciarlo. Creo que es el único con cuerno que come carne. Probablemente podría caber en nuestro parque de dinosaurios. ¡Sí! ¡Bien! ¡Hay hoy uno grande! ¿Qué es? ¡Un pachycefalosaurus! ¡Pachycefalosaurus! Este es un gran dinosaurio con una especie de cabeza blindada. ¿Crees que le gustaba jugar a dar cabezazos? No lo sé. ¿Quieres intentarlo también? ¡Oh! ¡Uh! ¡Eso dolió más de lo que pensé! ¡Ay! ¡Sí dolió! ¡Uh! ¿Cuál es ese? ¡Es un Minimi! Minamí. No, es un Minimi. No un Minimi. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Minimi! Entonces, oye, este es de Australia, así que no creo que podamos volver y traerlo. No vamos a ir a Australia. ¡Y ganaré la siguiente! ¡Mira! ¡Ese grande de ahí! ¡Es un... ¡Silvasaurus! ¡Silvasaurus! ¡Sí! ¡Es increíble! Dijeron que encontraron un fragmento de esqueleto en un campo de vacas en Kansas. ¡Qué suerte que no lo encontraron en el excremento de vaca en Kansas! ¡Ja, ja, ja! Bien. Sé que nunca habíamos visto uno de estos antes. No. Este es... Se parece un Pokémon. Sí, se parece un Pokémon, ¿no? Creo que lo recrearon. Dice que es un Stygimolo, pero solo encontraron la parte posterior de un cráneo. ¡Oye! ¡Velociraptor! ¡Velociraptor! Aunque no son muy grandes, ¿verdad? No. No. ¿Sabes por qué? Porque estos son de Asia. A los que estamos acostumbrados en el parque son los Velociraptor de Utah. De Utah. Sí, de U-Hall. No, no es U-Hall, es Utah. Utah. ¡Aquí hay otro grande! ¡Tiranosaurus rex! Sí, o como los llamamos, T-Rex. En el parque tenemos muchos de estos, ¿no? ¿El T-Rex? ¿Sabías que sus brazos son tan cortos que ni siquiera puede rascarse la cabeza? Eso sería realmente malo si hubiera tocado la piedra venenosa como yo. ¡No puedo rascarme la cabeza! Muy bien, Ranger LB. Echemos un vistazo a la mina de Gemas Dino. Tienes tu bolsa de... ¿cómo se llama esto? Básicamente es tierra. Este parece un buen lugar para intentarlo. Bueno, aquí vamos. Sumérgelo en el agua y veamos qué puedes encontrar. ¡Wow! ¡Mira estos minerales! ¿Qué es eso? ¿Es un pedazo de cuarzo? ¡Wow! Creo que es un diamante. No creo que sea un diamante. ¡Oh, wow! ¡Mira eso! Tienes bastantes ahora. Creo que esa es obsidiana. Obsidiana. Pirita. Esa de ahí es pirita. Es oro falso. Hiciste un buen trabajo. ¡Sí! Guardemos esto y volvamos a ver si podemos encontrar más dinosaurios, ¿sí? ¡Ey, oye! ¡Te volví a ganar! ¿Y cuál es este de aquí? ¡Un Gastonia! ¡Sí, es Gastonia! Espera, eso fue parte de tu pista. ¿Recuerdas que dijiste que la pista era que un dinosaurio debe haber comido muchos frijoles? ¡Es correcto! ¡Entonces es un Gastonia! Ya entendí. Gas... ...Tonia. Bien, hay una sorpresa escondida por aquí en alguna parte. Entonces, echa un vistazo a esta área de los Gastonia. ¡Oye, ¿qué es eso? ¿Lo encontraste? ¡Sí! ¡Ah, ahí están! ¡Son dos huevos, sorpresa! ¡Impresionante! Los abriremos más tarde después de ver más dinosaurios. ¡Ok! ¡Oye! ¡Es un... ¡Brachiosaurus! ¡Brachiosaurus! ¿Sabías que esta fue una de las criaturas terrestres más grandes de toda la Tierra? ¡Wow! Tienen el cuello muy largo, tanto como una jirafa. ¡Sí! ¡La pista que dijiste de mi sorpresa era la jirafa! ¡Correcto! ¿Es esto? ¡Sí! ¿Aquí está? Bien, me pregunto dónde. ¡Ahí está! ¡La encontraste! Aquí vamos. ¡Es un esqueleto fósil! ¡Genial! ¡Gracias! Volveremos y abriremos esto. Bien, Ranger LV, estamos de vuelta en el centro de control. ¿Quieres abrir tus huevos primero? ¡Sí! Bien, adelante, hazlo. ¡Ok! Está muy bien cerrado. ¡Listo! Oye, parece un rompecabezas. ¡Lo sé! Creo que es un dinosaurio, porque está en un huevo de dinosaurio. Eso parece. ¿Cuál dinosaurio crees que es? No lo sé, creo que es... No lo sé, veamos si lo podemos armar y averiguar qué es. ¡Qué bien lo hiciste! ¡Gracias! Creo que sé qué dinosaurio es. ¿Y tú? Sí, creo que empieza con la A. No le digas a nadie. Y veamos si nuestros fans pueden escribirlo en los comentarios. ¡Sí! Ahora veamos, ¿qué más tenemos aquí? Es otro huevo de dinosaurio. ¡Armo el mío primero! Sí. Aquí tienes. ¿Qué será? Dice que es... un esqueleto fósil. ¡Oh, wow! ¡Mira todas estas piezas! ¡Ven manos a la obra! ¡Parece que hemos terminado! ¡Sí! Fue algo complicado armarlo todo. Es un Acrocantosaurus. ¡Wow! No he escuchado hablar de ese dinosaurio antes. ¡Oh, este se verá muy bien en nuestra pequeña mesa de colección de dinosaurios! ¡Sí! ¡Sí! Bien, un huevo más para ti. ¡Sí! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Es otro rompecabezas! Bien, ahora que has terminado, ¿qué dinosaurio es ese? Creo que empieza con P. No se lo digas a nadie. Veamos si nuestros amigos en casa lo pueden adivinar en los comentarios. ¡Sí! Y mientras se escribe en los comentarios, tal vez puedan decirnos qué dinosaurios debemos poner en nuestro nuevo parque. ¡Sí! ¡Lo logramos! Oye, de verdad no puedo creer lo grande que es este megalodón. ¡Sí! Es gigante, es lo más grande que hemos visto bajo el agua en este lugar, ¿no crees que...? ¡Claro! ¿Has sido realmente salvaje hoy? Sí, lo has sido. Ay, y has agotado mi paciencia, ¿sabes? Entonces podrías comportarte mejor. Muy bien. Tal vez si encuentro a Ranger Aaron y L.B. podrían ayudar. ¡Ranger Aaron! ¡Ranger L.B.! Es la criatura submarina más grande que hemos visto, ¿eh? ¡Sí! ¡Genial! ¡Oh, qué susto! ¡Hola, Rangers! ¡Miren quién es! ¡Zafari Sara y Tyson! ¡Hola, Rangers! ¡Qué gusto, Zafari Sara! ¿Cómo están hoy? Nosotros estamos bien. ¿Tú estás emocionada por la nueva exposición? ¡Claro que sí! De verdad estamos muy emocionados con nuestro estreno del espectáculo de Oceanos Altivos. ¡Ah, qué bien! Tyson, ¿estás emocionado por ver todos estos dinosaurios? ¡Muy emocionado! Oye, me estoy dando cuenta que Tyson juega con algo. Así es. Este juguete ha sido una necesidad hoy porque Tyson ha sido un verdadero latoso. ¡Oh, Tyson! Sí, lo ha sido. Tengo mucho trabajo que hacer con el estreno de Oceanos Antiguos y esto me está ayudando a tranquilizarlo todo. Ah, es una buena idea. De acuerdo. Tyson, debes mantenerte fuera de problemas. Oigan, Rangers, ¿qué tal si me ayudan con Tyson para que yo pueda hacer mi trabajo hoy? ¡Oh, no! ¿Creen que funcionaría? ¡Sí, ustedes! ¡Estamos muy honrados! ¡Bien, Rangers, excelente! ¡Tú tienes el juguete y yo cargo a Tyson! ¡Es una muy buena idea! Ven conmigo, Tyson, yo te voy a cargar. Ven con calma. ¡Ay, eres una buena mascota, Tyson! ¡Tyson, eres grande! ¿Te vas a portar bien? ¡Tranquilo! ¡Tienes que estar tranquilo! Usen el juguete, ¿de acuerdo, Elby? De acuerdo. Muy bien, nos veré después, Rangers, ¿de acuerdo? Voy a trabajar. ¡Adiós, Rangers! ¡Adiós, Sarah! Tengo a Tyson bajo control. Debemos mantenerlo entretenido. ¡Tyson, cuidado! Oye, Tyson, ¿ves todo lo que hay aquí? Sí, Tyson. ¿Le gusta eso? ¡Oh, sí, te gusta eso! ¡Tyson, tiró su juguete! ¡Rápido, Elby, dale su juguete! ¡No, no lo atrapó! ¡Tyson, atrápalo! ¡Tyson, lo tienes! ¡Oh, muy bien, cálmate! ¡Tranquilo, Tyson! Muy bien, Tyson. Ahora ve y admira a todas las criaturas acuáticas y submarinas. Sé que te gustan. ¡Oh, volvió a perder su juguete! ¡Oh, no! ¡Se cayó tu gorra! ¡Rápido, recupera mi gorra, por favor! Aquí está. Gracias, póngmela, por favor. No te la puedo poner. Yo me la pongo. Ya está. Está chueca. Ya, cálmate, por favor. Ok, necesitamos buscar algo de comida. ¡Vamos a buscar un lugar donde dejarlo! ¡Vamos, Tyson! ¡Vámonos! ¡Viene el juguete! ¡Te pondré aquí! ¡Es un buen lugar! Sí, Tyson, ¿de acuerdo? Es una cómoda cama de algas. Tranquilo, a descansar, Tyson. Muy bien, quédate ahí, ¿sí? Te voy a quitar esto, ¿está bien? Bueno, a dormir. Muy bien, Tyson. Tranquilo. Oh, mira a Tyson, tranquilo. Vamos a comer algo. No te vayas a ningún lado, Tyson. Bien, adiós. Tyson es un latoso, ¿verdad? Así es. Te diré algo. Tengo hambre. Traigo algo de comida aquí. ¿Quieres? Sí. ¿Qué te parece si comemos un Slim Jim? Sí. ¿Quieres uno? Sí. Por eso dejé durmiendo a Tyson. No se puede disfrutar un Slim Jim con un dinosaurio en tus manos, ¿verdad? Muy bien. Comamos después. Ok. Vamos. ¡Dyson! ¿Dyson? ¿Dónde está el dinosaurio? ¡Dyson! ¿Dyson? Sal, por favor. ¿Dónde lo dejaste? ¡Dyson! ¿Dónde estás? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Lo ves por algún lugar? Oh, oh. Sara se va a enojar. Sí que Sara se enojará. Estamos en un gran dino problema. ¿Qué vamos a hacer? Oh, no. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué hacemos? La nueva dino aplicación. El rastreador de dinosaurios. Sí. Veamos si podemos encontrar a Tyson en el rastreador de dinosaurios. De acuerdo. Sé que todavía está en modo beta y todo, pero probablemente seguirá funcionando, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, Tyson, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Encuéntralo. Espera, veo algo. Ahí está. Está cerca del inflable. Vamos por él. Vamos a buscarlo ahí. Ya, estamos aquí. Este es el inflable. La aplicación nos está indicando que él está por aquí ahora. Pero se fue, ya no veo la señal. ¿Ves a Tyson por ahí? Espera un minuto. Tal vez esté ahí. ¿Por qué crees que Tyson esté ahí? Porque es el castillo. ¿Qué? ¡El castillo! ¡No te vayas! ¡Tyson, ¿dónde estás? ¿Dónde? ¡Oye! ¡Ey! ¡Tyson, no te escondas! ¡Tyson, no te escondas! No creo que Tyson esté ahí. ¡Tyson, ya voy! ¡Espera! ¡Tyson! ¡No está aquí! ¡Tenemos que seguir buscando! ¡Perdí mi gorra! Muy bien. Ranger LV, ven aquí. Tengo la aplicación. Vamos a ver si encontramos a Tyson aquí. Ahora, vamos a buscarlo. ¡Ahí está! ¡Ahí, en el T-Rex! Ponte los zapatos y vamos. Mira, Ranger LV, es la entrada principal al Jurassic Quest. Estoy seguro que el T-Rex está aquí. ¡Vamos a encontrar a Tyson de una vez! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oye, mira, es el T-Rex! ¡T-Rex! Espero que lo encontremos. ¡Cierto, Tyson! ¿Tyson? ¿Tyson? ¿Estás por aquí? ¡Tyson! ¡Espera! ¡Tyson, estás ahí! ¡Él se comió a Tyson! Oye, T-Rex, ¿tú te comiste a Tyson? ¡Oye, sal de ahí, ven! Creo que está por allá. ¿Dónde? Por el Spinosaurus. ¿Dices el Spinosaurus? ¡Vamos! ¿Qué? Muy bien. ¡Spinosaurus! ¡Oh, mira! ¡Es un Spinosaurus, el vi! ¡Cierto! Esta cosa es enorme. Bueno, dijiste que viste a Tyson por aquí. ¡Sí, lo vi! ¡Tyson! ¡Pero ya no está! ¡Tyson, ¿dónde estás? ¡Oh, no! Es el juguete de Tyson. ¡Claro! ¿Qué significa? Que Tyson está aquí. Sigamos buscando. Busquemos. ¡Tyson! Safari Sara volverá en cualquier momento y vamos a estar en serios problemas por mucho tiempo. ¡Ya sé! ¡Qué tonto soy! La dinoaplicación de seguimiento. ¡No es verdad! ¡Los dinosaurios para montar! ¡Dinosaurios para montar! Ahora, vámonos antes de que vuelva a escapar. ¡Adelante, el vi! Llegamos. Es aquí. Estos son los dinosaurios para montar. Aquí es donde estaba la señal, ¿de acuerdo? Eso. Muy bien. ¿Quieres ver si puedes ir en este? No veo a Tyson por aquí. ¿Puedo buscarlo desde ahí arriba? Sí, tal vez si subes ahí puedes ver a Tyson escondiéndose de nosotros. Sí, está bien. Bien, Ranger el vi, ¿ves algo desde ahí? Todavía no. ¿A dónde fue ese dinosaurio? Estamos sin problemas. Creo que está en la tienda de regalos. ¡Entonces vamos a buscarlo! Ranger el vi, esta es la tienda de regalos. Veamos si podemos encontrarlo. Tú por allá y yo por aquí. ¡Oh, mira! ¡Oh, wow! ¡Oh, eh! ¡Increíble! ¡Me gusta! ¡Oye, Tyson! ¡Oh, vaya! ¡Es un megalodón! ¡Oh, mira esto! ¡Tyson, ¿estás aquí? ¡Por favor! ¡Ya sal, Tyson! ¡Me vas a meter en un grave problema con Safari Sara! ¡Render el vi! ¿Lo encontraste? ¿Encontraste a Tyson? ¡No! ¿No? Espera, el vi. ¿Qué es eso? ¿Un T-Rex inflable? Sí, lo acabo de comprar con mi dinero. ¿Te gusta? ¿Un T-Rex? Espera. ¿Qué es eso? ¿Qué te parece? ¡Es una mochila de megalodón! ¡Sí! ¿Cuántas cosas conseguiste? No tenemos tiempo para esto. Tenemos que regresar a la exposición de los océanos antiguos. Está a punto de abrirse y en cualquier momento Safari Sara estará ahí. Y vamos a tener que explicarle cómo perdimos a Tyson. Esto es lo peor que nos ha pasado. ¡Sigamos buscando! Bien, vamos. ¿Qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer. ¿La ves por alguna parte? Está justo ahí. ¡Ella está ahí! ¡Y viene para acá! ¿Qué vamos a hacer ahora? Me pregunto dónde está Tyson. No tengo a Tyson. ¿Y tú? Claro que no. Yo tampoco tengo a Tyson. Tienes esto. ¿Crees que pensará que es Tyson? Tal vez lo cría. ¡Tyson! ¡Sí, es él! Junto al Quetzalcoatlus. Muy bien. Genial. Está con Ranger Aaron y L.B. ¿Y en dónde están? ¡Oh, mira! ¡Ahí viene Sara! ¿Qué vamos a hacer? Atrápalo sin que Sara se dé cuenta. No lo sé. ¿Qué estoy haciendo con esto? Oye, déjamelo a mí. ¿Dejártelo a ti? Sí. ¿Tienes un plan? Bien, ¿qué vas a hacer? Voy a distraerla. ¿Cómo vas a distraerla? No te preocupes. Tengo algo. Ya casi está aquí. Ve con ella rápido. Yo iré a buscar a Tyson. Ahora. ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Hola, L.B. ¡Safari, Sara! ¿Te gusta mi T-Rex? ¡Su nombre es Bob! ¡Sí, Bob! ¿Este es tu T-Rex? ¿Me ayudarías a cuidarlo? ¿Dónde está mi T-Rex? ¿Puedes cargarlo? ¿Puedo cargar a Bob? De acuerdo, bueno. ¿Dónde conseguiste a Bob? Oye, Tyson, ven aquí. ¡Oh, genial! Pero dime, ¿qué pasa con Ty? Mira, también compré todo esto. ¿Qué es esto? ¡Espera, mira esto! ¡Genial! ¿Es un megalodón? ¡Oh, sí! ¡Qué bien! ¡Está increíble! ¿Quieres un Slim Jim? ¿Te gusta el Slim Jim? Me encanta el Slim Jim. También le gusta a Tyson. Voy a atraparte, Tyson. Ah, por cierto, ¿dónde está Tyson? Ah, sí, él está con el Ranger Aaron. ¡Ven aquí, Tyson! Este se parece al papá de Tyson. ¡Ven aquí! Sí, ese es realmente... ¡Oh, qué maravilla! Puede abrir su hocico. ¡Ahí está, Tyson! Igual que Tyson, eso es genial. Sí, así que Ranger Aaron lo tiene. Sí. Está bien, así que está sal. ¡Correcto! ¡Ven aquí! ¿Está al 100%? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! A ver, ¿qué tipo de dinosaurio es este? Bueno, es un carnívoro. ¿Un carnívoro? ¿Va a eso? Déjame ver. ¡Ven aquí! ¡Te voy a atrapar! ¿Es un albertosaurus? No lo sé, por eso te pregunto. Ah, bien, sí, es un albertosaurus. Eso iba a decir. Definitivamente. Soy una experta, en serio. Solo quiero ser positiva una vez más. Tienen a Tyson, ¿verdad? No. Parece como si quisieras distraerme o algo así. No, es que el Ranger Aaron está detrás de ti tratando de atrapar a Tyson porque lo perdimos. No, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Ah, no? Bien. Quiero decir, confíen ustedes, son rangers. ¿Quién estás? ¡Hola, Zafari y Sara! ¿Cómo estás? Me alegro que estés sano y salvo. Has estado con ellos divirtiéndote todo el día. Muy bien. Sí, muy bien. Ahora, ¿te quieres llevar a Tyson? Sí, por supuesto. Te lo voy a pasar. Toma, te doy yo. Te lo puedes llevar. Aquí tienes a Tyson. Hola, cariño. Te extrañé mucho. Sí. Sí, estuvo increíble, ¿verdad? Oh, sí. Pasamos un buen día con Tyson. Sí, se ve que lo disfrutaste mucho, Tyson. No hubo problema. Sí. Ahora, muy bien. Bueno, nos vamos porque tenemos muchas cosas que hacer. Nos veo después. Adiós. Adiós, Tyson. Vámonos, Bob. ¡Recién el vi! ¡Lo logramos! ¡Finalmente llegamos a la nueva exposición de los océanos antiguos en Jurassic West! ¡Veamos qué hay! ¡Oh, wow! ¿Qué es? ¡Mira el tamaño de este amonita, Envy! ¡Enorme! ¡Es enorme! ¡Y tiene estos tentáculos en movimiento! ¡Te atrapará! ¡Es increíble! ¡Espera! ¡Hey! Oye, te escucho a ti y a mí. Creo que somos tú y yo. Es ahí, en la pantalla. ¿Qué es esto? ¡Mira eso! Es una pantalla que da información. ¿Y sabes quién está ahí? ¿Quién? Son Ranger Aaron y Ranger Elby. ¿Lo ves? ¡Oh, es cierto! ¡Ahí estás tú! ¡Ese soy yo! Hicimos equipo con Jurassic Quest para hacer estos videos. como un espectáculo virtual para la exhibición de océanos antiguos. ¡Oh, genial! Entonces, cuando vas recorriendo la exhibición, Guardabosques Aaron y Guardabosques Elby te informan. ¡Sí! Sigamos el recorrido para ver las demás criaturas. ¡Adiós, Elby! ¡Adiós a mí! ¡Una piraña! ¡Mira la enorme piraña! ¡Parece que nos está viendo! ¡Se ve tan real! ¡Y sus increíbles movimientos! ¡Oh, mira cómo mueve su cuello! ¡Oh, sí! ¡Se ve muy real, ¿verdad? Creo que ese es un Plesiosaurus, pero no estoy seguro. Creo que debemos preguntar. ¡Wow! ¡Mira, es un archelón! ¡La tortuga prehistórica más grande! Aunque es grande, ni siquiera se compara... ¡Con el megalodón! ¡Es enorme! ¡Es increíble! ¡Se está moviendo! ¡Oh, parece real! ¡Es como un tiburón prehistórico gigante! ¡Es como un T-Rex acuático! Oye, vamos a dar una vuelta para ver qué grande es, ¿eh? ¡Oh, está abriendo su boca! ¡Es enorme! ¡Muy grande! ¡Te quiero comer! ¡Mira eso! ¡Mira sus grandes aletas! ¡En verdad, es enorme! ¡Mira su cola! ¡Lo es! ¡No puedo creer qué tan grande es! ¡Es la criatura acuática más grande que he visto! ¡Sí! Ok, Bob, se acabó Halloween, te tengo que guardar y yo regresaré a T-Rex Ranch, ¿está bien? ¡Ay, espero que no te desarmes! ¡Hola! ¿Qué pasa, Ranger Aaron? ¿Qué haces? ¡Hola, Ranger Lvi! Estaba recogiendo los adornos de Halloween y voy a guardar a... a Bob porque ya no debe estar aquí. ¡Oh, cierto! El Halloween se acabó. Espera, hablando de Halloween, ¿no has visto mi cubeta con dulces de Halloween? ¿No? ¿Tu cubeta de dulces de Halloween? ¡Ahí tengo todos los dulces que me dieron! ¡No, no la he visto! ¿La perdiste? ¡Ajá! ¿La perdiste? ¡Que sí! ¡No puedo creerlo! ¡Ni hablar! Oye, espera, ¿qué haces con esa cámara? Ah, mira, traigo la cámara porque yo voy a hacer un video para los Junior Park Rangers sobre cómo encontrar huellas de dinosaurios y qué hacer si las encuentran. ¡Ay, qué gran idea tienes, iniciativa! Es para explicarle a los nuevos Rangers qué tienen que hacer y cómo hacerlo. ¿Te ayudo? Me gusta. No, gracias, yo puedo solo. Ok, ve a hacer tu video y yo me encargo de Bob, ¿te parece? ¡Nos vemos después, Ranger Aaron! ¡Hop! ¡Llegó la hora de que te vayas a descansar! Ok, Park Rangers, el primer paso es encontrar una huella de dinosaurio. Tenemos que buscar y observar muy bien. Recuerden que pueden estar en cualquier lugar. No, no hay nada. No, hay que buscar bien. Oigan, espérenme, prestaremos más atención. Si usamos una lupa, la tengo aquí. Sí, sí. Aquí, aquí está mi super lupa. Esto me ayudará. Ok, buscaré por aquí. Tal vez eso... Ay, no. No es una huella, seguiré buscando. Era tierra. Qué decepción. Ok, la verdad sería muy triste si no logro encontrar una huella de dinosaurio. Por ahí, no. Por allá, menos. O tal vez por aquí... ¡Ajá! Encontré algo. Aquí, vean. ¡Wow! Sí, encontré una huella. ¡Cool! Paciencia. El segundo paso es identificarla. Ahora abriré mi mochila para sacar mi dino guía de huellas de dinosaurio. Esta. Ok, vamos a abrirla. Veamos de cuál puede ser. Oh, creo que podría ser de un T-Rex. No lo sé. Hay que compararla. Veamos. Sí, es esta. Seguro es de T-Rex. Pero, ¿cómo podría ser? Está muy pequeña. Tal vez aún es bebé. Oh, al fin lo descubrí. Ok, guardemos esto. Esperen un poco. Ah, sí. Casi olvido el paso número tres, Park Rangers. Tenemos que estar bien protegidos si buscamos un dinosaurio. Ok, y ahora... Ya está. La cerramos. Y... Ya. No olviden siempre cargar su pistola de dardos tranquilizantes. Y ahora, ¿cómo cargaré todo? Ya vi cómo. Siempre se puede. Solo espero no dispararme yo mismo. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Wow! Otra huella de dinosaurio. ¡Oh! ¡Wow! ¡Aquí hay otra! Muy bien. Revisémosla. Eh... ¿Hay otra? No. Ya no veo más. Creo que son todas. Aunque esperen. Tal vez... ¡En el pasto! ¡Así es! Será más difícil. Ay, T-Rex. ¿Crees que eres más inteligente que yo? Pues no lo creo. Y Bargranger L.B. te encontrará. Ok. Quizá allá... No. Oh, tal vez... Tampoco. ¿Dónde estás, T-Rex? ¿Por qué te escondes de mí? No. ¿Atrás del árbol? No. ¿Por aquí? No. ¿Una huella en el árbol? Ah, no. Es una marca en el tronco. Bye, bye. Quítala ya. No. ¡Oh! Esperen. Podría haber huellas en el jardín. Dejé la puerta abierta. Eso significa... ¡Ajá! Ok. Si yo puedo pasar. Él también pudo. Ok, T-Rex. Ahora sí te encontraré. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! Dejó un camino de huellas. Lo voy a seguir. ¿A qué sabrá? Están frescas. Creo que ya no vamos a usar esto... por ahora. Ok. Fue útil hasta aquí. Parece que el T-Rex no tiene idea de cómo ahorrar papel, ¿eh? ¡Uh! Parecen rasguños de un gato enorme. ¡Wow! ¿Qué? Estamos cerca. Muy cerca. Las huellas están enfrente. Ok, T-Rex. Al fin te encontré. Ok, Park Rangers. Esto es un gran riesgo. Ok. Bien, Park Rangers. Ya puedo oler a ese T-Rex. ¡No! ¡No! ¡Mi pizza! Pero, ¿qué es lo que comeré ahora? Moriré de hambre. En fin. Oh, miren lo que hizo con sus garras. ¡Wow! Incluso puedo pasar mis dedos por aquí. ¡Oh, oh! Creo que me atoré. ¡Ah! No, estoy bien. Ok. Lo puedo olfatear. Está cerca. Estoy listo, Rangers. Esto será lo más peligroso. Con mucho cuidado. No tengan miedo, Park Rangers. ¡El T-Rex! ¡Y se está comiendo mis dulces del Halloween! ¡Lo detendré! ¡Cuidado! ¡Ay, qué triste! No fue fácil conseguir esos dulces tan ricos. ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Woo! ¡Ah, se frió! ¡Dulzo truco! Hola, niños. ¡Qué bonitos de frases! ¡Son chocolates! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Wow! Me dieron muchos Kit Kats, sneakers y un... ¡Oh! ¡Oh! No vi que había un escalón ahí. ¡Mmm! ¡Cool! ¡Mira qué dotación! ¡Mmm! ¡Wow! ¿Ya vieron? ¿Qué cosa? ¿Pero qué? ¡Ya no hay dulces! ¡Qué miedo! Creo que no les gustan los niños. ¡Ni modo! ¡Vamos! ¡A otra casa! ¡Ajá! ¡Más dulces! ¡Aquí no da tanto miedo como en la otra casa! ¡Ya vienen! ¡Dulcio truco! Relájate, Elby. Debo de dejar de soñar ya. Así es como se ve un T-Rex roba dulces. Ok, T-Rex. Creo que ya comiste muchas golosinas. Primero la pizza y ahora los dulces. Y como sea, de todas formas no como tantos dulces. No. Entonces, si sigues robándole a la gente su comida, tendré que hacerte volver a casa. Aunque esperen. ¿Cómo hago que se vaya? Ok, tendré que espantarlo. ¡Oh, no sirvió el disparo! Le daré uno más. ¡Lo hice, sí! ¡Logré espantarlo! ¡Woohoo! ¡Sí, lo logramos, Park Wringers! ¡Oh, lo hice! ¡Woohoo! ¡Sí, estoy muy feliz! ¡Woohoo! ¡Oh, veré si todavía quedan dulces! Bien, Park Wringers, veamos qué hay. ¡Oh, no! No, no hay nada aquí. Y aquí, no. Solo dejó uno que no me gusta. ¡Qué triste! ¿Qué? ¡Es la mamá de Rex! ¡No lo creo! ¡Sí es la mamá! ¡Oh, no! Creo que voy a necesitar apoyo de Park Wringer, Aaron. Ok, Park Wringers. Primera regla. ¿Qué es la más importante? Si hay problemas, ¡corran! ¡Ah, eso dolió! ¡No!